AudiovedaVeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 11, texto 30 Traducción y significado por su divina gracia a Sevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaesula Prabhupada Yagadisha Pandita, la rama decimoquinta de los seguidores de Srimityananda, fue el liberador del mundo entero. El amor devocional por Krishna brotaba de él como torrentes de lluvia. Significado Srila Bhaktisiddhanta Saraswatthitakur escribe en su Anuvasia. Hay descripciones de Yagadisha Pandita en el capítulo sexto del Adikanda, del Chaitanya Bhagavata, y en el capítulo decimo cuarto del Adilila, del Chaitanya Charitambhita. Perteneció a la aldea de Yasada Gram, en el distrito de Nadia, cerca de la estación de ferrocarril de Shakadaha. Su padre, el hijo de Bata Narayana, se llamaba Kamalaksha. Tanto su padre como su madre eran grandes devotos del señor Vishnu, y cuando murieron, Yagadish, junto con su mujer Dutkini y su hermano Mahesha, dejó su lugar natal y se fue a Srimayapur para vivir con Yaganat Mishra y otros Vaisnavas. Sri Chaitanya pidió a Yagadish que fuese a Yaganat Puri a predicar el movimiento del Harinam Sankirtan. A su vuelta de Yaganat Puri, estableció por orden del señor Yaganat unas deidades de Yaganat en la aldea de Yasada Gram. Se dice que cuando Yagadish Pandita llevó la deidad de Yaganat a Yasada Gram, ató la pesada deidad a un bastón y así la llevó a la aldea. Los sacerdotes del templo aún muestran el bastón que empleó Yagadish Pandita para llevar la deidad de Yaganat.